Hace meses dije que esto pasaría y está pasando. Pedernales Cabo Rojo es ya una realidad y el despegue del sur es imparable. Este nuevo puerto es más que una infraestructura, es una puerta abierta a nuevas oportunidades para nuestra gente. Porque, amigas y amigos, no puede existir progreso real si no beneficia a todos los dominicanos y dominicanas. Los miles de empleos que se crearán serán miles de vidas transformadas. El proyecto de desarrollo turístico de Pedernales Cabo Rojo está concebido para realizarse, como saben, en cuatro fases durante un periodo promedio de ocho años y una inversión estimada de 2.245 millones de dólares. Y con este plan proyectamos a largo plazo un millón de cruceristas con un impacto económico en la zona de millones de dólares, 3.000 empleos directos y solo en esta área más de 10.000 indirectos. También a final de este año 2024 iniciaremos la operación del primer hotel de nueve hoteles que ya están en proyecto. Y reitero lo que dice hace unos meses aquí. En cinco años, Pedernales habrá cambiado para bien y para siempre. En 10 años, esta provincia estará irreconocible. Y en 20 años será un modelo de estudio de desarrollo económico y social de toda la región. En nombre del pueblo dominicano, a todos los queridos turistas que están aquí, les doy una vez más la bienvenida a esta hermosa isla. Les invito a disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerles. Playas de ensueño, música contagiosa, historias ricas y sobre todo el calor de nuestro pueblo. Que esta visita sea solo el comienzo de una relación duradera, fructífera con la República Dominicana. Estamos aquí para recibirles con los brazos abiertos, esperando que se lleven en su corazón los mejores recuerdos de nuestra tierra. Disfruten su estadía aquí y vuelvan pronto. Bienvenidos todos y todas a la República Dominicana, el mejor país del mundo. Que Dios bendiga la República Dominicana. Muchísimas gracias. Estar hoy aquí nos llena de alegría y de satisfacción. Pero la verdad es que todo ha sido planificado por el Presidente de la República que preside el Gabinete de Turismo de la República Dominicana. En el año 2018 llegaron 900.000 cruceristas. En el año 2019, 1.1. Luego en el 20 y el 21 llegó la pandemia y no pasamos de 300.000. En el 22 llegamos a 1.3 y este año cerramos en 2.2 millones de visitantes vía cruceros, duplicando el mejor año de la historia del turismo de cruceros en la República Dominicana. Quiero destacar como un rasgo diferenciador del Presidente Abinader de otros mandatarios que le ha tocado el país, que todo el empeño y desvelo que ha puesto para el desarrollo turístico de Pedernales desde el inicio de su gestión no tiene ningún matiz político electorero, pues todos aquí sabemos la cantidad de votos que representa esta provincia. Sin embargo, esta decisión inquebrantable de apostar a este desarrollo turístico de Pedernales traza con exactitud sus dotes de estratega, de progreso y su sentido de responsabilidad social con un pueblo con derecho a un futuro distinto. Es un honor y una alegría estar aquí hoy para celebrar la inauguración del nuevo puerto de Cabo Rojo Pedernales. Un sueño que comenzó a formar parte de nosotros hace casi tres años y que hoy, con mucha gratitud y regocijo, vemos cómo se convierte en realidad. Este proyecto no sólo marca un hito en el desarrollo de Pedernales, sino que también representa un paso significativo hacia el progreso de todas las regiones riquillos y la zona sur de la República Dominicana. La cual, como muchos de ustedes saben, históricamente ha sido reconocida como una de las más desfavorecidas económicamente hablando y que gracias a la visión y el compromiso del gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, se ha transformado lo que pareció un anhelo distante hoy en un faro de esperanza y de oportunidades para toda esta región de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.